Basta, hay que ir a dormir me parece. Yo ya estoy pasada, chicos. ¿Qué pasa? Y me estoy cagando ahora. Voy a ir al baño. Ay, mamá. Yo tengo un problema. Limpieza, por favor, sobre todo. Necesito que me den una pastilla para poder ir al baño. Vos también estás constipada. No puedo. Pero qué, vergüenza, constipada. Pero vos tomaste mate. ¿Esto qué es? Voy al baño, te juro que hago. Y no hago. No. ¿Vos tomaste mate? No. ¿Querés tomar? Yo tomé mate. Me voy porque no puedo cagarme, ¿no? ¿Vos también? Y tomé mate. ¿Quién quiere tener una mujer en el horno? ¿Vos le puse un tapón? ¿Qué mierda? Le comé lo. ¿Viste todo o no? ¿Vos bien? ¿Vas bien? Yo no voy directamente porque no hago eso. ¿Cómo? ¿Cómo así? Es que es un transforme. Es un transforme. ¿Qué onda? En realidad las mujeres no me van a ir al baño. No. No, lo vamos a hacer como ahora. No.